Pascual Sigala, el secretario de gobierno, informa que no hubo ningún problema en el estado de Michoacán, que todo marchó como debía, con la debida seguridad para los ciudadanos que disfrutaron de estas fiestas patrias. Contento del esfuerzo del que los alcaldes, los ciento trece, incluido el consejo mayor Cherana, hayan cumplido con este mandato de celebrar la independencia de México, y este, informar que bueno, pues en los ciento trece se llevan a cabo los, el evento del grito, las fiestas, todo en paz, por fortuna, con aquellos que, lugares donde teníamos, pues preocupación, quedó atrás, nuestras fuerzas de seguridad hicieron su trabajo, y los alcaldes cumplieron con su mandato. Se mantiene todo el fin de semana, todo el día de hoy, las próximas horas, porque además, pues tenemos derivado de las fiestas, visitas, turistas, y gente que está movilizando de un lado para otro, por supuesto que nuestros elementos de seguridad están atendiendo. gracias. Gracias.